El Barrio El Colín Si Señor, gracias Jesús Pasando la cancha, llegando la comunidad, la mocha, en este momento Damos gracias al Señor, la caminata evangélica, el avivamiento, llega en distintas comunidades Aleluya, amén, se va acercando y el pueblo se conmueve con la presencia de todos los hermanos evangelios Con los coros, damos gracias al Señor Vamos entrando a la comunidad, dirigiendo hacia la iglesia De esta comunidad Estamos en el Barrio El Colín, de la misma comunidad Y ya estamos acercando ya, para la comunidad, la mocha Llegando a la comunidad Los hermanos de la iglesia, de la iglesia la mocha Llegamos en este momento a la iglesia de la mocha El pueblo de Dios se conmueve La caminata de los evangelios Para dar una vuelta a la iglesia para bendicirlo Damos gracias al Señor Estamos viendo la hermana Cristina González, la pastora Nueva de esta iglesia Quien va a recibir los hermanos Hacerlo pasar dentro de la iglesia En este caso el templo de la iglesia anglicana Misión San Andrés La hermana aplauda Dándole la bienvenida a los hermanos de la caminata La hermana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos en la comunidad de San Isidro. La caminata de los hermanos sigue como se anunciaba. Ya está haciendo los trabajos aquí en la comunidad de San Isidro. La caminata de los hermanos sigue como se anunciaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!